¿Cómo voy a comer? Para distribuirle alimentos o en este caso dinero y declarar la cuarentena domiciliar porque entonces perderíamos seis días más y eso significaría cuadruplicar la cantidad de casos que ya deben de estar aunque no estén detectados y si nos vamos a los casos detectados pues pasaríamos de tres a doce, entonces partiríamos de cuatro veces más solo por esperar tener el mecanismo. Sin embargo, lo que se va a hacer es que a todos los hogares, a todas las viviendas en El Salvador que consumen abajo de 250 kilovatios al mes, estamos hablando de aproximadamente un millón y medio de hogares, el 75% de la población van a recibir una transferencia de 300 dólares. Eso es un poquito más de un salario mínimo porque no va a tener descuentos de ley ni tampoco van a tener que pagar transporte público para dirigirse a sus trabajos o a sus lugares de venta, a los vendedores por cuenta propia o a los profesionales, que se yo, carpinteros o la gente que trabaja en los mercados o en la calle o que son despidos de sus trabajos, meseros, artistas, etcétera, los artistas circenses, por ejemplo, que se han quedado sin trabajo. Toda la gente que se ha quedado sin trabajo, los que están en el sector informal, todos los que no reciben un salario van a recibir, si en el hogar hay un salario, ya sea todos los que estamos aquí, por ejemplo, o toda la gente que va a continuar recibiendo salario, ya sea de la empresa privada o del gobierno o de las otras instituciones del Estado, los que continúan recibiendo salario, esos hogares no van a recibir ese subsidio porque evidentemente reciben ese salario. Y esto depende de la solidaridad y pues si están recibiendo el mismo salario que recibían antes y pues evidentemente no pueden gastarlo en paseo, no pueden gastarlo porque no se puede pasear, no tendría sentido irlo a gastar en ropa, además nadie va a estar vendiendo ropa, no van a gastarlo en ir a… es decir, hay pocas cosas en las que lo pueden gastar y además hemos suspendido por tres meses los pagos de luz, los pagos de agua, los pagos de teléfono, los pagos de internet, los pagos de cable, los pagos de alquiler, los pagos de bancos, los pagos de tarjeta de crédito, los pagos de hipoteca, entonces no hay pagos. El pago, los pagos de las casas de venta, de almacenes de venta de electrodomésticos, los pagos de automóviles, los pagos de motocicletas, todos esos pagos están suspendidos, hay una moratoria legal de tres meses, es decir, no tiene que preocuparse por pagar nada de eso. Entonces alguien va a decir, bueno, pero ¿cómo compro mi comida y la comida de mi familia? Bueno, usted va a recibir el mismo salario, en el caso de las personas que reciben salario, con eso lo puede comprar. Máximo ahora que no va a tener que pagar alquiler, luz, agua, teléfono, internet, cable, etcétera, tarjeta, etcétera. Y si no recibe salario, no va a pagar todo eso tampoco, pero va a tener que comprar comida. Y puede decir, bueno, pero yo vendo ropa en la calle, ¿y cómo voy a hacer? O yo hago caricaturas en el parque, ¿cómo voy a hacer? O yo salgo a vender lo que puedo en el día, ¿cómo voy a hacer? Bueno, usted va a recibir 300 dólares en su hogar para que pueda comprar comida. Bien, la transferencia, las formas de transferencia se van a definir en los próximos días. Nuestro equipo está trabajando ya, ya se habló con la banca, con toda la banca nacional, ya se habló también con los sistemas de pago con celular, ya se habló también con los puntos express, ya se habló también con el sistema de la tarjeta solidaria, ya se habló también con la base de datos de Ministerio de Economía, se está trabajando un sistema completo con el recibo de remesas, con el PIN que no se necesita tarjeta en los cajeros automáticos, con los que tienen cuentas bancarias, para lograr beneficiar a estos 1.5 millones de hogares, hogares, no personas, que estamos hablando más o menos de un 75% de la población que va a ser beneficiada. Luego tenemos más o menos un 20%, 25% de la población, que es el resto, que va a ser beneficiada con seguir recibiendo su salario. Algunos no van a trabajar porque por este decreto tienen que ser enviados a sus casas y pues no van a pagar las otras cosas y por lo tanto les va a alcanzar. Pero, y a otros vamos a trabajar. Y pues a nosotros no va a alcanzar los pagos porque vamos a tener que trabajar y van a recibir un salario. Por eso. Ahora, ¿quiénes pueden circular? Podrían decir, bueno, pero ¿de qué me sirve el dinero si no pudiera comprar comida? Bien, va a poder circular una persona por familia. Será la encargada de adquirir los alimentos y productos de primera necesidad y productos farmacéuticos o los tratamientos médicos de toda la familia. Dale like y suscríbete a este canal. Siempre traigo videos como estos y mejores con ese toque salvadoreño que tanto nos gusta. Comparte para que más salvadoreños se den cuenta de esta noticia. Dale like a mi página DaglasSB. Ahí aviso cuando subo un nuevo video y también comparto una que otra cosita salvadoreña. También te invito a que me sigas en Instagram, Ahí también aviso cuando subo un nuevo video, pero es un poquito más personal ya que ahí subo fotos mías y demás. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.